¿Cómo ve el partido de este día domingo que Ayrton disputa ante Magallanes? ¿Cómo ve al equipo? ¿Está preparado? Ya las excusas, ya todo lo que se vivió es pasado. Ahora el presente indica que tenemos un lindo rival de visita el domingo a las 12. Y es el inicio, el inicio de una nueva historia, el inicio de este peregrinar en segunda edición. Que todos, tanto los hinchas como todos los que hacemos y formamos Ayrton, queremos que sea nada más que por un año. Sabiendo que hay una ansiedad lógica de que nuestros hinchas, nosotros mismos, dirigentes, todo el pueblo hortoliano, quiere ascender mañana. Y bueno, tener paciencia sabiendo que es un año dificilísimo. Respecto al equipo, ¿cómo lo ve? ¿Afiatado? ¿Con confianza? ¿Las expectativas que tiene más que nada? Lo positivo de lo negativo, que en los partidos amistosos que no se pudo conseguir resultados. Sí se pudo por momentos, por distintos tiempos, tanto en primer tiempo como en segundos tiempos, se vio un Ayrton protagonista y es el que nosotros queremos plasmar. Lo positivo es que como no se ganó, entramos con una presión y esa presión me gusta con esa necesidad de buscar resultados, que ya sabemos cómo reaccionamos, tanto cuando nos hacen un gol, cuando nosotros logramos el empate, cuando vamos en desventaja. Entonces, como te digo, estamos en un proceso de adaptación que ya terminó, que ahora no, como te digo, las excusas, las explicaciones no valen mucho, sino los puntos. Y queremos, necesariamente necesitamos ganar el domingo como sea a Magallanes, jugando bien, mejor. 1-0 colgado tras el año, no me importa, sino que ganar para empezar a generar una confianza y como te dije antes, empezar a escribir nuestra propia historia en segunda división. Respecto al trabajo de los juveniles, ¿cómo lo ves? Los juveniles bien, los juveniles están bien adaptados, están bien preparados, ellos van a tener su oportunidad, lamentablemente la vitrina que se le ha formado últimos años en primera división no está, ahora estamos en segunda, por responsabilidad de nosotros, pero es una preparación, ellos tienen que vivir, masticar esto, para que el día de mañana, cuando estén en primera división, lo cuiden, lo valoren, lo amen y no lo dejen escapar nunca. Y bueno, de esta etapa la tienen que tomar como un aprendizaje y guardarla en lo más profundo de sus recuerdos porque nunca más Everton tiene que estar en segunda división. Y respecto a la hinchada, ¿qué les diría a todos esos hinchas que acompañan a Everton a donde sea? Mirá, la hinchada siempre acompaña, no hace falta invitarlos porque siempre están, se la arreglan como puedan, como pueden, pobre, pero nosotros somos los responsables dentro del campo de juego de incentivar, de motivar, de reencantar otra vez a ese que no es tan fanático, pero que le gusta a Everton, de sacarlo de la casa y traerlo de una breja a la cancha. Y eso lo vamos a lograr nosotros con una buena campaña, con buenos resultados y no tengo duda que si sacamos un buen resultado en Magallanes, que no tengo duda que va a ser así, con Antofagasta esperamos un sausalito lleno por ser el primer partido en segunda división de local. Muchas gracias Gustavo. Chao, hasta luego, que esté bien Daniel.